Vamos a parar un poco, Gustavo, y a analizar lo que está pasando. ¿Por qué Dualde, por ejemplo? Porque Eduardo Dualde fue el candidato presidencial del justicialismo en las últimas elecciones, que arañó casi el 40% de los votos, porque revalidó sus títulos en la reciente elección del 14 de octubre, ganando ampliamente en la provincia de Buenos Aires, y porque Dualde estaba todo preparado para que el sábado pasado, cuando se reunió por primera vez la Asamblea Legislativa, tras la renuncia de Fernando de la Rúa, sea él el encargado de la transición. Allí la interna justicialista le jugó una mala pasada, y entonces se postergó. Porque además muchos consideran, desde los sectores políticos, desde los sectores productivos y empresariales de la Argentina, que Dualde es un hombre que tiene experiencia, que ha tenido experiencia de gobierno en la provincia de Buenos Aires durante dos periodos, y que ha ido delineando un plan alternativo en estos últimos años, que esto es el condimento esencial, aparentemente, para salir de esta crisis. ¿Y desde cuándo? Bueno, ¿desde cuándo? Ya desde el año 1996, que Dualde viene marcando que el modelo de la convertibilidad sea terminado, y que tiene que dar lugar a un modelo productivo. Dualde, esta mañana, lo primero que dijo en la intimidad de su casa, después de recibir el llamado de los principales dirigentes del radicalismo, de gobernadores del Partido Justicialista, de dirigentes de la producción que le pedían que se haga cargo del gobierno por dos años, reflexionó, es una brasa caliente la que me toca agarrar, pero no hay que eludir la responsabilidad. Hay que dar, dijo Dualde en la intimidad de su hogar, pasos concretos, serenos, no hay que dar pasos en falso. La preocupación de Dualde en estos momentos está centrada en lo económico y en lo social, y está ya trabajando un equipo de técnicos economistas, tanto del justicialismo como del radicalismo, Luis, y además ha estado recibiendo el apoyo de muchos dirigentes. En estos momentos, te adelanto, hay una reunión de radicales y peronistas para ir delineando el futuro gobierno de unidad nacional, pero no ha habido ofrecimientos concretos desde el momento. Enseguida nos contás más. Cómo no.